Dado que los empleados pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE, ya han recibido el pago de los recursos correspondientes al mes de julio, los trabajadores retirados del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se han cuestionado hasta qué fecha podrán contar con sus recursos durante el referido período, por lo tanto, se han cuestionado hasta qué fecha serán capaces de disponer de sus recursos durante el referido período. En primer lugar, es importante señalar que el motivo por el cual el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISTE, adelantó el pago de las pensiones de julio es debido a que el día en el que se realiza el depósito cayó en fin de semana y es un día bancario inhábil, por lo que se determinó anticipar la dispersión de los recursos para el viernes 28 de junio y de esta forma evitar que sus empleados retirados se quedaran sin dinero. La IMSS ya ha anunciado la fecha de pago de las pensiones para el mes de julio. Dentro de la fotografía especial, ¿en qué momento se cobrarán los pensionados del IMSS el pago de julio? De conformidad con el programa de pago de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se llevará a cabo en los primeros minutos del lunes 1 de julio cuando sus empleados afiliados dispongan de los recursos necesarios para el sexto mes de 2024. ¿Cuánto dinero será asignado a los pensionados al pago de julio? El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, comunicó que, para el pago correspondiente al mes de julio, no se ha programado la entrega de prestaciones adicionales, por lo que sus empleados retirados solo recibirán el monto equivalente a su pensión, lo cual, se ajusta a la situación individual de cada trabajadora al momento de jubilarse. Los beneficiarios del IMSS no recibirán adicionales en el pago del mes de julio. Mediante fotografía, dentro del cuarto oscuro, ¿qué tasas más recibirán los pensionados del IMSS durante el periodo 2024? Según el calendario de pago de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, después del pago de julio, los trabajadores que abandonaron la institución solo recibirán un total de cinco depósitos, los cuales, corresponden a cada mes que le resta al año, además, es importante señalar que durante el mes de noviembre los jubilados que se encuentran bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973, recibirán un pago de aguinaldo. El agosto, el jueves primero de agosto. Se celebra el lunes 2 de septiembre. El mes de octubre, el miércoles 2 de octubre. En noviembre, viernes primero de noviembre. Diciembre, martes 2 de diciembre. Obtenga el dinero de tu sueldo de forma segura. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, presentó una serie de recomendaciones para que los jubilados puedan realizar el pago de su dinero de la manera más equitativa posible y entre ellas se encuentran el asistir acompañado a realizar el pago por una persona de confianza con el fin de evitar cualquier tipo de contratiempo o algún abuso. La suma de las pensiones del IMSS se puede obtener en establecimientos de atención al cliente. Asimismo, se recomienda aportar el dinero de la pensión en los días anteriores a la realización del depósito, de esta forma se pretende evitar que se generen aglomeraciones innecesarias en los centros bancarios. En resumen, se recuerda a los trabajadores que han sido retirados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que el pago de las pensiones también se puede efectuar en diversas tiendas de autoservicio y que también se pueden realizar compras directamente con la tarjeta de cobro en diversos establecimientos autorizados. Gracias. 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 Gracias.